Bueno, acá estamos. Buenas tardes, hoy es domingo. ¿Cómo andan todos y todas por ahí? Les cuento que hoy tenemos un vivo especial. Vamos a hablar con la gente de Hornos Nido, de acá, de la ciudad de Mar del Plata, para sacar algunas dudas para los que queremos comprar un horno, para los que queremos un horno de cerámica eléctrico. Me parecía que estaba bueno, si bien ya hemos dado algunos vivos de cómo utilizar el horno eléctrico y demás, muchas veces nos preguntan sobre todo por el tema de, bueno, si me quiero construir un horno, si quiero comprar un horno, cómo hacerlo, qué cosas tengo que tener en cuenta. Así que bueno, hoy estamos haciendo este vivo con la gente de Hornos Nido, con toda la onda para los que nunca utilizaron hornitos eléctricos, o tienen ganas de comprarlo, o tienen ganas de saber un poquito más cómo están armados, qué tipo de atmósfera se utilizan. Saludos de Colombia, hola para la gente de Colombia. Ahí nos vamos conectando. Ya somos alrededor de 20 personas conectadas, así que vamos a esperar un poquito más. Desde Viedma, con 38 grados, acá hace frío Mar del Plata. Saludos desde Chile. Bueno, gracias a todos por estar ahí del otro lado. Vamos a esperar que se conecte la gente de Hornos Nido, Cari y Guille, que andan por ahí seguramente. Así ya podemos empezar con este vivo. Les cuento que si vos ya tenés tu horno eléctrico, seguramente este vivo te va a ser muy útil para entender un poquito más de los materiales con los que estás trabajando, los materiales que tenés en casa. Si todavía no compraste un horno eléctrico, este vivo te va a servir para saber un poquito qué cosas tenés que tener en cuenta a la hora de hacerlo. Desde Córdoba, desde Santa Fe, gracias por ahí, que veo que están saludando. Así que bueno, si te interesa este tema, que es hornos eléctricos, quedate por ahí. Desde Tigre también nos saludan. Saludan. Bien. Bueno, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Ahí estamos con los chicos de Hornos Nido que se están sumando. A ver si los puedo sumar a la charla. A ver. Vamos a ver si puedo mandarles la solicitud. A ver. Transmitir con Hornos Nido. Ahí les mando para sumarse. No sé si está Kari o Guille, quién de los dos. Pero ahí les estoy mandando la solicitud para que se sumen a este vivo. Así que los que andan por ahí, quédense porque va a estar muy interesante. Hola Kari, hola Guille, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, gracias. Bien, bien. Gracias por abrir la ventana virtual. Hoy es un domingo, que generalmente es el día de descanso. Pero bueno, la verdad que hace rato que queríamos hacer este encuentro. Y me parecía que era algo lindo también hacerlo desde Mar del Plata para mostrar un poco lo que se está haciendo acá también en la ciudad. Sí, sí. Igual no hay problema que sea domingo, porque bueno, creo que es algo que nos pasa a todos los ceramistas, que los domingos también se trabaja sábado y domingo. Más como nosotros, que tenemos el taller en casa. Claro, sí, totalmente. Yo no lo tengo en casa, lo tengo poquitas cuadras. Así que sí, el domingo siempre se viene o a cargar el horno, o a enmaltar, a sacar un pedido. Siempre hay algo para hacer. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, qué lindo verlos. Gracias por hacerse este ratito. Bueno, primero que nada, quería que se presenten un poco, porque hay gente de distintas partes del país, y también de afuera del país. Y estaría bueno que nos cuenten un poquito cómo nace este emprendimiento, quiénes lo conforman. Bueno, es un emprendimiento familiar. Básicamente estamos en primera instancia, Guille y yo. Guille es mi pareja. Y también, bueno, ya este año se unieron nuestros hijos a ayudarnos en hacer cosas, porque bueno, es imposible abarcar todo, ¿no? Sí. Y está bueno también que aprendan todo lo que es el oficio, tanto de construir hornos como de hacer cerámica. Tal cual. Nosotros arrancamos, yo creo que estudiar en el 2010. Y en 2012 tenía, trabajaba con un horno prestado, compro mi primer horno, y me viene sin programador, por ejemplo. Sin saber nada, obvio. Sí, sí. Así que bueno, ahí fue donde arrancamos un poco, armando nuestro primer programador, y largamos con un horno de vitrofusión. Comprado, bueno, armamos el programador, lo hicimos funcionar. Bueno, y ahí era como que, ah, se puede meter mano, se puede arrancar. Claro. Y ya después hicimos el primer horno de cerámica, y ya, nada, obvio que con programador, con todos los chiches, ¿no? Bien, qué bueno. Después, estábamos, estábamos en, nosotros pertenecemos a la Feria de las Artes del Fuego, y también en la Escuela de Cerámica, bueno, trabajábamos con el Centro de Estudiantes, estaba el taller de hornos, y, nada, la gente conocida más que nada, fue la primera que nos empezó a pedir, che, no te animás, nos haces un horno, me gusta el tuyo, uno igual, uno parecido, y, bueno, y ahí fue como que arrancamos, primero entre conocidos, el boca en boca, después nos decidimos armar la página, y, bueno, y ahí ya como que cada vez arrancando un poquito más. Bien, no, está buenísimo, porque también esto de que muchas de las cosas que hacemos nosotros siempre surgen desde la necesidad primero, ¿no? Como que siempre pasa que uno empieza a investigar y a trabajar desde la necesidad propia, porque mucha gente dice, ¿cómo se te ocurrió hacer aquí? Porque uno necesita y entonces surge la necesidad, esto de que metieron mano para ser programador, para poder adaptarlo, o sea, estas cosas generalmente es la misma necesidad que uno lo va haciendo crecer un poco más en el oficio siempre, ¿no? Siempre, el horno es como el centro del taller de cualquier ceramista, todo el que viene a comprar su primer horno es, tengo que llevar, tengo que trasladar las piezas, se me rompen, se me sale el esmalte, es todo un tema. Mucha gente, mucha gente no tiene vehículo, por ejemplo, entonces, bueno, trasladar las piezas, el costo que implica llevar a hornear hoy en día también. Sí, tal cual, sí, sí. Así que tener tu propio horno es... Tal cual. Es un antes y un después. Tal cual, tal cual. Y, bueno, un poco lo que yo les quería preguntar, por ejemplo, hoy, ¿ustedes cuántos modelos están haciendo? ¿Cómo es que se maneja esto en cuanto a las temperaturas? ¿Cómo es que se arman los modelos, por ejemplo? En este momento nosotros tenemos dos modelos. El CS8, que es un horno octogonal, de 45 de diámetro por 45, esas son las medidas internas. Bien. Después las medidas externas son 60 de diámetro por 90 de alto. Bien. Los hornos vienen con el pie incluido, es todo una sola estructura, no tiene patas separadas, por ejemplo. Sí. Y ese es como el modelo estándar, es lo más afable para un taller de producción normal, digamos. Ya cuando es algo más a nivel industrial... Que muchas veces me pasa que... O un taller que cuenta con... Me preguntan acá en el taller si me tengo que comprar uno, no mucho más, yo siempre digo, no mucho más de 40 por 40 por 40, no mucho más para empezar, porque real, hasta ese tamaño ya es un tamaño que para cuando uno empieza, tenés como para tener una linda producción, o sea, es una buena capacidad generalmente. Sí, tiene muy buena capacidad, y todo el mundo nos dice, uy, pero me va a costar llenarlo. Sí. Y después te das cuenta que no, porque teniendo... A ver, una de las cosas que muchas veces te frena el tamaño de las piezas, es cuando mandás a hornear. ¿Por qué? Porque vos en una horneada pagás una horneada completa, y te entran poquitas piezas, y son muy grandes. Entonces, siempre tendés a hacer tamaños chicos. Con tu propio horno empezás a agrandar el tamaño de las piezas, y no, después lo llenás enseguida. Sí, sí. Y después tenemos el otro modelo, el CS10, que ese es de 60 de diámetro por 45 de altura, interno. La cámara interna. Entonces, ese sí, ese es mucho más grande, y ese es para un taller que ya tenga alumnas, producción propia y todo, porque sí, cuesta un poquito más llenar. Acá preguntan, entre las preguntas que hacen, dicen, bueno, esto, ¿no? ¿Hasta qué temperatura están trabajando ustedes? ¿Hasta qué temperatura se pueden... Mirá, nosotros... Nosotros tenemos, aparte, bueno, no sé si ven un poquito del fondo, nosotros tenemos taller de producción cerámica, aparte, y trabajamos a media temperatura y a alta temperatura. Bien. Todo lo que son los componentes de los hornos te permite 1.300 grados. Bien. De ahí para arriba hay componentes de 1.400 grados. Pero la temperatura que nosotros recomendamos máxima de uso son 1.280. O sea que estás hablando de un grés divino. Sí, sí, sí. Yo actualmente estoy horneando a 1.260 y 1.240 lo que es grés. Y a 1.100 lo que es media temperatura. Perfecto. Te hago una pregunta, Cari, a ver, cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, yo, usuario, voy y les compro un horno a ustedes. Cosas que tengo que tener en cuenta, además de que el horno entre por la puerta de mi taller. Algo que muchos... Sí, bueno, eso es importante. Hola, Luis. Esa es la primera pregunta. O sea, si lo vas a poder... Si podés instalarlo al horno. Porque me ha pasado... O sea, antes de armar hornos, arreglaba y, qué sé yo, ayudaba a amigos. Y es muy feo ver a alguien que tiene el horno en el paquetito nuevo y lo quiere instalar en un edificio a 60 metros del medidor pensando que los cables van por adentro de la pared. O sea, hay que tener muy en cuenta si se va a poder instalar. Es casi la instalación del horno es casi la mitad. Porque si tenés el horno y después no lo podés hacer andar o no te llega a temperatura, o prende el horno y le apagás las computadoras a todo el edificio... Claro, se saldan los tapones a los viejos, se saldan los tapones como las abuelas. Claro, es algo que uno en la casa lo aguanta, pero un vecino por ahí no. Entonces hay que ver cuántas bajadas hay desde la calle hasta el medidor, la distancia donde va a ir el horno... Bien. Y bueno, después todo eso tiene suerte. O sea, sería, entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo esto, bueno, primero que pase por la puerta, el tema del traslado, ¿cuánto pesa un horno? Hablas de ustedes, más o menos, como para tener una idea de cuánto puede llegar a pesar un horno, ¿no? No, son uno peso 80 kilos y el otro está en 100 kilos. Ah, buenísimo. Así que entre dos personas lo levantan tranquilamente, sí. Por ejemplo, yo me compro un horno, ¿no? ¿Lo puedo enchufar en el chifre? Yo hago las preguntas que me hacen a mí siempre, ¿no? Lo puedo enchufar en el chifre. Te quedás sin instalación eléctrica. Bueno, eso, ¿qué tipo de enchufes se usan? Si me quieren contar un poquito de eso para tener en cuenta. Mirá, lo primero que tenés que hacer es, recomendamos nosotros llamar a un electricista o a cualquier persona amiga que tenga un tester, una pinza amperométrica, y te mida qué voltaje está entrando a tu casa. Bien. Si el voltaje es de 220 para arriba, ahí lo que haces es muy simple, es conectar una térmica en el pilar para que quede separada de la térmica que va a tu casa, por ejemplo. Hablando, por ejemplo, si vos tenés el taller pegadito a tu casa o armaste un taller en uno de los dormitorios, en los ambientes de tu casa, ¿no? Conectás una térmica, que eso te lo hace cualquier electricista, y se usa cable de 2x6 para lo que es el horno octogonal, o de 2x10 para lo que es el horno más grande. Bien. Y después se lleva con otra térmica que va pegadita al horno y ya va conectada al programador que nosotros ya lo mandamos armado y todo. Perfecto. Y tengo una pregunta, ¿ustedes los hornos que hacen son siempre monofásicos? ¿No? No. Eso es, el cliente nos dice, mira, yo tengo instalada trifásica o tengo monofásico, y la instalación eléctrica se le hace acorde a la instalación que tiene, en donde va a instalar el horno. De esto yo sabés que quería hablar, porque tengo muchos alumnos que se han comprado hornos, no ustedes, ¿eh? Aclaro. Se han comprado hornos a otros lugares, a otros fabricantes, y yo le digo, mira, por las medidas que tiene este horno, ya entregaría en la categoría de trifásico, por lo que consume. Porque también cuanto más grande es el horno, obviamente, y más fases tiene, más posibilidades, o sea, más te va, digamos, a consumir. Y muchas veces los, digamos, los utilizan como monofásico, ¿y qué pasa? El horno arranca, y a mitad de camino, tac, corta la luz de toda la casa, y empiezan, y llaman a un electricista, y llaman a otro, hasta que finalmente entienden que tiene que ser trifásica, cambian a trifásica, y el horno anda perfectamente. ¿Cuál es el que existe cuando uno se da cuenta que este horno que tengo es monofásico, y lo tiene que ser trifásico? ¿Qué es lo que te da ese cambio, digamos? El tamaño del horno. Claro, los litros. Los litros, la cantidad de litros, la capacidad del horno, es lo que te limita para que sea monofásico o trifásico. Es decir, cualquier horno chico puede ser trifásico, pero no todos los hornos grandes pueden ser monofásicos. Claro, claro. Porque tenés una capacidad de potencia en el horno para que te llegue en tiempo y forma a temperatura, que si el horno es muy grande, vos por ahí le das demasiada potencia para que justamente llegue a temperatura por el tamaño que tiene, pero una potencia de 220, que es lo que te entra en tu domicilio con monofásico, no te sirve. Claro, sí, sí. Tiene que ser trifásico. Bueno. Entonces lo que te limita siempre es el tamaño del horno. Sí. Bueno, esto es algo que me reinteresa que quede grabado porque es algo que siempre nos consultan y yo siempre aclaro que no todos los hornos, y de hecho te voy a decir algo, muchos de los que se venden que se venden como monofásicos, no lo son. O sea, tal vez desde la teoría las cuentas les dan, pero a la hora de instalarlo no hay. Y encima también algo que es real. Acá en Partericata particularmente yo he tenido el taller en distintos barrios de la ciudad. Durante muchos años he ido como recorriendo. Y la realidad es que no cae la misma luz o no hay la misma tensión eléctrica en todas partes. Por eso está bueno esto que ustedes decían de medir qué cantidad de energía eléctrica viene en casa, porque no es igual en todas las zonas de Mar del Plata, por ejemplo. No, no es igual. Tuvimos una experiencia con una clienta del barrio Santa Celina y tuvo que conectar un año después trifásica porque le entraban de 220 que le tendrían que entrar mínimo, que es la potencia que supuestamente tenemos todos, le entraba 180 y pico. Claro. O sea que imagínate que más o menos son 10 lo que baja el horno cuando enciende se le iba a 170. No, nunca. Sí, igual en la trifásica no le llegaba 220 en las tres fases. No. O sea, le llegaba menos, era algo de 200, 190. Igual anda el horno. Claro, con eso ya fue suficiente. Justamente ¿por qué? Porque dividió las fases en tres, entonces cada segmento de resistencia que tiene el horno está puesto a una fase de la trifásica. Entonces ya es diferente que vos estés subiendo dos segmentos de resistencia con una sola entrada de voltaje a que estés subiendo dos que cada una va a tener su propia entrada de voltaje. Claro, claro, claro. No sé si se entendió eso. Sí, sí, sí. Pero... Perfecto. Ahora, ahí veía, recién decíamos bueno, si ustedes fabrican por ejemplo chiquititos para hacer muestras y demás. O sea, sí, el material es el mismo. Me imagino que ustedes también a veces aparece un cliente que les propone alguna medida en particular. ¿Ustedes también suelen hacer este tipo de pedidos? Hemos hecho a pedidos, sí, y ahora estamos craneando, viendo un modelito nuevo, chico, que va a ser el que estamos armando ahora es de de 30 o 35 de 30 internos de diámetro por 45 de altura, que no sabemos si va a quedar así en 45 de altura o por ahí un poquito más bajo para que quede como un hornito de prueba con una buena potencia para que lo puedas llevar rápido a grés y todo. buenísimo, buenísimo, bueno, estamos cerrando. Sí, sí, porque nos piden bastante también. Que a su vez por el tamaño tampoco exige tanto la conexión, o sea, la línea, la conexión al horno. Se puede hacer con cables más finos o bueno. Claro. Porque también depende de cómo nos entre la luz desde la calle, en la bajada que hay de la calle al medidor, si hay una casa, si hay dos casas, si hay departamentos, eso va variando. Bien. Bueno, pero bueno, es importante la instalación. Claro, este hornito chiquito, por ejemplo, consumiría lo que consume un horno de vitrofusión que consumen mucho menos, por lo general están en los 25 amperes, entre 3 y 5 kilowatts, que es mucho menos que lo que consumen los horno. Ustedes también fabrican hornos para vitrofusión, ¿verdad? No, no, está bueno saberlo porque me han preguntado mucho sobre este tema, así que también quería aprovechar para preguntarle a este sol, también lo hacían. O sea, están netamente no fabricamos hornos que sean exclusivamente para vitrofusión, pero los hornos que fabricamos sirven para vitrofusión, para cerámica, para esmalte sobre porcelana, para hacer grés, es decir, dentro de lo que es vitrofusión, vos con los hornos podés hacer termomoldeado, podés hacer fusín, podés hacer caída libre, podés hacer un montón de cosas que se hacen conmigo. Y eso lo vas manejando con tu programador, que todos los hornos vienen con el programador, ¿verdad? Sí, todos vienen con programador incluido, vienen con cuatro placas que son de mulcorita, de 40x40, y 12 pilares que son de silimanita. Bueno, algo que queremos aclarar y que le aclaramos siempre, los pilares son usados, porque para nosotros es un orgullo el tema del reciclado, y conseguimos pilares de hornos túnel, conseguimos los tubos, así que se cortan, y bueno, gracias a eso podemos dar de regalo las placas y los pilares. Qué bueno, qué bueno. También la idea es que cuando llega el horno vos ya lo puedas usar y no te falte nada, o sea, no tengas ni que comprar, que no te falte algo, vos tengas todo para comprar. O sea, el hecho de ser hacerlo como ceramista es que precisamos que el horno tenga las patas, que el horno tenga el cable, que el horno tenga el programador, que tenga el pirogue, o sea, que esté completo. Sí, totalmente, es un mejor también por la experiencia nuestra de comprar. Hay preguntas que hemos comprado un horno que nos vino con un cable sin enchufe. Bueno, a mí me ha pasado de comprar un horno con un cable así cortito, o me ha pasado de ir contento raro, 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 para comprarme un hornito y cuando lo tenía no tenía placa, no tenía nada, o me lo tengo que poner a hacer short y sabiamente o tengo que juntar la placa para seguir comprando. Digo, qué bueno eso. Ya me llega, ya lo puedo enchufar. Ahí preguntaba Vero, de Buenos Aires, hola Vero, después se la saludo, ¿qué programador usa? El Instrelet. Ah, buenísimo. Yo acá tenía para mostrar. Está genial. Esto es lo que hay adentro de un programador. De estos hornos o de cualquier horno, también. Buenísimo. Porque también a nosotros que somos ceramistas nos interesa que todos los hornos funcionen. Porque a veces uno se puede comprar un horno o puede arreglar un hornito que está por ahí olvidado y puede andar cinco o diez años más. O sea, hay que tratar de entenderlo para, un poco para controlar el nuestro, ver qué es lo que se rompió o para arreglar otro o para ver qué hacen cuando arreglan. Porque como vos decías de los hornos grandes que por ahí necesitan trifásica, pero por ahí están mal conectados. O sea, están mal instaladas la conexión de las cosas. Alguien probó, alguien probó de otra forma, los van modificando. Porque también hay hornos grandes que son grandes de muebles, pesadísimos. Pero adentro tienen cuarenta por su cuenta. Claro. Que son hornos de antes que levantaban muy despacio. Esto del programador, yo pensé de la época en donde el horno te tenías que poner vos al lado, no teníamos programador todavía y era todo a botoncito, esperar, esperar, y vos eras la que apagabas, esperabas, templabas, volvías a aprender, Yo qué sé de esa época, digo, ahora ya todos tenemos programador. Pero digo, ¿qué cosas tenés que tener en cuenta? Porque yo veo muchísimas preguntas sobre los programadores, real, pero por semana muchísimas. Y yo siempre digo, traten de buscar la simpleza en las cosas. ¿Por qué ustedes eligen un programador y dicen, bueno, listo, vamos con este programador, con esta marca, qué es lo que les parece que tiene que tener un programador a la hora de ser parte de tu horno, digamos? Primero que nada que te permita hacer mesetas, tanto en subida como en bajada, porque si vos pones unas piezas que no estás seguro si están muy húmedas, el que hornea muchas veces que hornea para afuera, que no estás seguro del grosor de la pieza, si está húmeda, si está bien seca, esas piezas hay que templarlas. Entonces, primero que nada que haga mesetas, tanto en subida como en bajada. En bajada se hace muchas veces el enfriado controlado para lo que es grés. Eso por un lado. Y después, otra de las cosas a tener mucho cuidado siempre es que uno se confía en que vos tenés el programador, lo tenés programado, tenés una rampa de subida, tenés las mesetas, todo, le pones inicio y arranca. Hace todo el programa, corta, pone fin. Y decís, bueno, Jonas, ya está, empieza y termina solo, me voy a dormir. Bueno, siempre tener cuidado también eso de no dejarlo solo, porque uno se confía que tiene el programador y vos decís, bueno, lo dejo, me fui a comer un asado por ahí. ¿Qué pasa? Muchas veces esto, que se llama contactor, se puede llegar a quedar pegado. Entonces, parece que el programador hizo todo, pero el contactor quedó pegado y sigue levantando temperatura. Y ahí es donde después decimos, ¿qué pasó? Abrimos el horno y está todo derretido. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el taller, alejado de, como vos que tenés el taller cerquita de tu casa, bueno, nosotros lo que recomendamos es, o ponerte una alarma y ir hasta tu taller a apagarlo, que ponga, por más que ponga la palabra fin, no dejarlo con esa palabra fin, sino ir. Apagarlo. Claro, apagar es cortar la térmica. Cortar la térmica por seguridad. O ponerte, por ejemplo, que vienen ahora estas camaritas redondas, chiquititas, que son divinas y son baratas, ponerte una camarita, un programa en el celular y cada tanto chumear a ver cómo va tu horno. Entonces ahí lo vas como vigilando también. También eso sirve. Que es con wifi directamente, que vos le vas haciendo un wifi. también ese control del controlador sirve para ver qué pasó, porque a veces uno dice, uy, se rompió el horno, me pasó tal cosa, y uno no sabe cuántas horas estuvo prendido, cuándo se apagó, cuándo, qué pasó. Hay que controlarlo en tiempo al horno, para ir teniendo una idea de lo que hace, de cuánto va a tardar, cuándo va a terminar, si se corta una resistencia en un tramo y los otros tramos siguen andando, el horno sigue calentando, por ahí va a cociñar desparezco, no va a terminar, pero si uno vuelve a los dos días, no sabe si la horneada fue de 12 horas, de 5, de 36. Entonces, hay que controlar, no hay que dejar, es para que haga el trabajo, pero no para dejarlo solo, porque son mil grados, o sea, no es, se hace algo. Yo generalmente hablo mucho de eso en el sentido de que mucha gente me pregunta, bueno, encendí el horno, ya el horno hace todo, y yo digo, la importancia de entender los procesos, yo ahora no lo voy a volver a repetir porque tengo un montón de vivos que hemos hablado de los procesos del horno de cerámica, cómo templar, en todo caso, si alguien quiere verlo, en este mismo canal tenemos alguno de cómo ver las mesetas y todo eso, no vamos a hacer este vivo con eso porque ya lo hemos hablado, y ya Cari algo dijo de eso, si no, se puede meter en el canal de YouTube y chusmear, que ahí explicábamos el tema de cómo templar, las temperaturas para esmalte y demás, pero sí es importante esto que ustedes hablan, de no confiarnos que porque tengo un programador listo, el horno ya trabaja solo, yo me voy, como decía recién Guille, voy a comer un asado, o sea, no deja de ser un compañero de trabajo que es como el lavarropas en casa, ¿no? como, sí, mientras, viste, como Skip, vos hacés tu vida, nosotros hacemos el lavado, como una cosa así, sí, todo bien, pero yo estoy en casa mientras que estoy haciendo, o estoy atenta, o no me cuelgo, porque es una máquina, y como toda máquina puede fallar también. Y sí. Es así. De las cosas importantes a mí me parece eso, fijarse en la instalación, porque también es lo que se va rompiendo después, las térmicas se van quemando, y hay que cambiarlas, es así, y después ir anotándose los tiempos de la horneada, acordarse cuando uno, anotar cuando uno prendió el horno, para saber qué pasó cuando uno después tiene el problema, si no llegó, si falta, si se cortó, si anda más lento, si anda más, si uno no se acuerda qué programa puso, porque uno está horneada, prende el horno a las tres y media de la mañana, y te equivocás de programa, te podés equivocar de programa. Sí, bueno, eso ni hablar. Les iba a preguntar dos cositas, sobre todo una que es muy importante, bueno, lo del material de carga que ustedes ya nos contaron, qué materiales tienen, ah, esto, la importancia de por qué una placa es de un material y otra es de otro, si yo trabajo con altas temperaturas, tengo que trabajar con materiales, obviamente, que aguanten esa temperatura y no se deformen, ¿no? Porque ustedes hablaban de que entregan como dos tipos de placas distintas, no sé si querés contar un poquito de eso. Sí, las placas que nosotros entregamos son de mulcorita, que vos, esas placas son para 1.400 grados, entonces, si vos querés hacer un grés, lo podés hacer tranquilamente. Las placas de cordierita son para 1.200 grados, te permiten hacer grés, pero son placas que haces una horneada, dos horneadas y te van a empezar a arquear. Siempre es a sus alas y vas a hacer media temperatura, si no, te conviene siempre mulcorita. y como nosotros estamos haciendo un horno que te permite las altas temperaturas y la idea es que vos ya quedes equipado con el material de carga, es este, bueno, entonces nada, todo lo que es material de carga es todo para alta temperatura. De ahí para abajo lo usás a la temperatura que quieres y necesites, ¿no? Tal cual, tal cual. Y les iba a preguntar algo. Otra cosa que... Para entender un poco... Otra cosa que viene antes que me olvide, que vienen con los hornos, es la pintura para las placas. Porque antes, lo que yo aprendí en la escuela, nosotros esparcíamos cuarzo en las placas. Te dejo una córtera y... Sí. Sigue, sigue. Es un colchón de cuarzo lo que hace. esta está partida, porque te va dejando como esta capa áspera que no está bueno. A la larga te termina como generando una capa más dentro de la placa, digamos. Bueno, nosotros lo que va con los hornos también, es una voltita que tiene 50% de caolín y 50% de alumina que se prepara con agua, y con eso armás una pintura refractaria para las placas. Entonces, ya con esa pintura no necesitas estarcirle el cuarzo como hacíamos antes. Y lo bueno es que todo lo que es el junquillo de las piezas y todo te queda impecable sin polvo. Perfecto, perfecto, sí, que suele quedarte goteado o remales. Buenísimo. Sí, tenés que limpiar todo después. Bueno, yo les iba a preguntar un poco porque una cosa que recibimos muchas preguntas era el tema de, bueno, ¿qué materiales están construidos los hornos? O sea, yo supongamos que tengo la suerte de poder comprarles a ustedes los hornos, pero por otro lado también quiero entender lo que estoy comprando, ¿no? ¿Qué materiales utilizan ustedes? O sea, desde, por ejemplo, ¿qué espesor? Porque, no sé, se me rompió una resistencia del horno que les compré a ustedes y tengo que reponer esa resistencia, ¿sí? O tengo que volver a comprar para ensamblar o para armar. ¿Qué tipo de espesor tiene esa resistencia? ¿Qué resistencia es? ¿Qué nombre tiene? ¿Cómo se consigue? Bueno, se me rompió un ladrillo, ¿cómo hago para reponerlo? ¿Qué tipo de ladrillo es? Como para contar un poquito de qué materialidades están hechos estos hornos. Dale. Bueno, mirá, los ladrillos que nosotros usamos son estos, ahí ves. Sí. Bien, ahí. Son los K23 que son de Estados Unidos, son los Thermal Ceramics, que es un ladrillo aislante. Es un ladrillo que tiene, es muy livianito, muy poroso. Poroso, islandito. Me sucio toda. También. Pero bueno, es algo con mucho huequito, porque tiene aire, aísla por el aire que tiene adentro. Por eso son delicados esos ladrillos y se pueden ir quebrando. Hay que tener cuidado en el traslado, de ahí también que el horno salga completo con armazón y patas y todo junto para poder trasladar sin desarmar. Claro, claro. Porque bueno, hay unos que vienen en tramos y también, porque andan, la verdad que hace 30 años que funcionan, pero esos tramos sueltos, yo he visto que al apoyarlos se terminan rompiendo, se les salta un pedacito. Entonces, bueno, nosotros en base a esas experiencias tratamos de que salga entero para protegerlo, no en el traslado. Perfecto, perfecto, bien. Sí, nosotros con estos hacemos los hornos eléctricos. Después hay otro tipo de ladrillos, los T26, que son unos ladrillos brasileros, que son aislantes, pero son más refractarios también, no es el refractario de parrilla, no me van a hacer un horno con eso. Son también porosos y todos como esto, pero tienen otra densidad. Entonces, nosotros recomendamos el T26, el brasilero, para todo lo que es un horno de leña o un horno a gas, porque tienen mucho más resistencia a lo que es el fuego directo, por ejemplo. El K26, el K26. O sea que para un eléctrico mejor el K23 y para un leña a gas K26, tal vez. ¿No? Tal cual. Sí, tal cual. Estos son mejores porque aíslan mucho más que los hornos. Igual nosotros los hornos los hacemos con una doble aislación. Entre lo que es la chapa de acero inoxidable y el ladrillo usamos la manta CAUBOL HP+, que es una una manta de baja biopersistencia. ¿Qué queremos decir con esto? Es una manta que no es tóxica, que tiene cierto grado de toxicidad, como todo, pero que si toda esa toxicidad continuamente, pero toda esa toxicidad que más que nada nosotros, que somos los que los construimos, podemos llegar a absorber, se elimina por los líquidos del cuerpo. A diferencia de las mantas que venían antes, que las tocabas y parecía que te quedaban los dedos, ¿viste? Y después, bueno, usamos todo lo que es chapa de acero inoxidable y todo lo que es hierro, que se compra acá mismo en Mar del Plata y ya es industria nacional. De todos modos, lo que lleva de manta queda encerrado entre la chapa y el ladrillo, o sea, no queda expuesta, o sea, nada vuela. No se ve la manta, no la vemos, ni la percibimos. No se ve para nada. Eso está bueno para la otra. Pero que, claro, la persona no entra en contacto con la manta y lo que te permite eso es que el tiempo de enfriado de los hornos sea mucho más lento también, que es algo que a las piezas siempre es mucho mejor que un enfriado rápido, por el tema de los craquelados en el esmalte. Bueno, los antiguos hornos, yo digo los antiguos hornos, que eran los que se hacían en los ochenta, ponele, ¿no? Que más de uno, que eran divinos, divinos. Estaban por esos hornos. Yo me acuerdo donde se oxidaban empezaba a caer la vermiculita, porque la vermiculita, la capa de ladrillo y la de chapa, de chapa de hierro, porque no había de ser uno oxidable en los hornos antes, se caía la vermiculita que también funcionaría lo que ustedes hacen hoy como la manta, digamos, esa manta que le están poniendo, ¿no? Claro. Sí. Es una planta extra. Bueno, los primeros hornos nuestros, tenemos clientes que tienen hornos con vermiculita como doble aislante. ¿Qué pasa? Porque nosotros con la manta solucionamos eso, justamente, que se te vaya filtrando vermiculita, por ejemplo, en el agujerito, en la toberita por donde entra la termocupla. Moves la termocupla y entra un pedacito y por ahí te caía en una pieza con esmalti y quedaba ahí. Queda divino, hace un dorado, pero no era lo que uno buscaba. Está de cual, está de cual. Bueno, buenísimo. Y una pregunta, dos cositas. Una que les voy a preguntar es el tema del espesor de las resistencias. ¿Qué tipo de alambre es? ¿Cómo se llama? ¿Qué espesor tiene ese alambre? Claro. Eso es muy, bueno, nosotros usamos Cantal. Cantal A1. Cantal A1. De todo modo, lo digo por nuestros hornos o cualquier horno que haya que reparar, que es muy difícil de medir el espesor del alambre que ya está puesto en un horno, porque puede ser de 2 milímetros o puede ser de 1,8. Y esa pequeña diferencia le hace cambiar en el rendimiento. Entonces, para eso se mide con un multímetro, que es una herramientita que ahora la tengo lejos de acá. Pero es una causa especial para medir esas medidas tan chiquititas. Entonces, cuando hay que cambiar una resistencia, por ahí conviene buscar en la parte de afuera del horno donde la resistencia todavía no se oxidó, no se quemó, y medir con un multímetro y que te mide si es 1,8, si es 2, si es 2,3, si es 1,6, si es 1,5. Porque hay muchas diferencias de alambre y todas tienen distintas resistencias. Perfecto, y por ejemplo, para una modenta, nosotros usamos. Una modenta generalmente ¿qué espesor es el que se usa? No, eso, la cuenta la vas sacando depende del tamaño del horno porque la resistencia cuando vos la compras es un alambre y listo, recto. Lo que se hace es enrularla y ese rulo tiene que tener un diámetro, tiene que tener cuando vos la estirás para colocarla una separación específica entre rulo y rulo, tiene todo un cálculo, entonces lo que vos haces es elegir el tamaño del alambre, el grosor del alambre acorde al horno en el que la querés poner. Nosotros, por ejemplo, para el CS8 usamos alambre de 1,8 y para el CS10 alambre de 2 milímetros. Justamente para que los cálculos cierren perfectos y tengas la potencia que vos le querés dar a ese horno. Yo puedo hacer un horno de 8 kilowatts como es el CS10 y logro el cálculo perfecto, la separación entre rulo y rulo, el diámetro donde está enrollado que es de 10 milímetros y todo con ese alambre. Con el de 1,8 no me da, con el de 2,3 me sobra porque también tenés eso, o te va a sobrar alambre o te va a faltar alambre y eso va a modificar que el alambre te llegue, el horno te llegue en tiempo y forma a la temperatura que vos querés. Claro, hay cuentas que van como medio al revés, o sea, para alta temperatura cuanto más ancho sea el alambre mejor por la duración, pero uno, cuanto más ancho es el alambre que pone tiene que poner más metros, entonces es como que hay que hacer más rulos, más canaletas, eso es algo que hay que pensarlo muchas veces cuando uno se arregla en hornos que no andan y lo que uno primero piensa es en cortarle un pedazo de resistencia y no, uno lo que hace cortando resistencia es que caliente antes, se va a poner roja antes, pero cuando llegue arriba va a calentar menos, porque es menos, está quitando la cantidad de elementos que calefacciona, hay cuentas que van medio al revés, ¿no? Cuanto más ancho el alambre y más cantidad hay que poner. Bien, bueno, qué buenos datos chicos que nos van dando, ¿y qué cuidados habría que tener para un horno eléctrico? ¿Qué cuidados, o sea, yo compro un horno, qué cuidados tendría que tener para ese horno? Mirá, mucha gente pinta los ladrillos, nosotros la verdad que no es necesario en este tipo de ladrillos pintarlos, sí pintar las placas, eso sí, y si se te chorrea un esmalte con una espatulita con algo, haces palanca y vas a ver que la gota de esmalte que cayó salta con el pedacito de pintura y la placa abajo está impecable. Volvés a pintar el pedacito y ya está. Después, por ejemplo, otra cosa que recomendamos en el CS8 es levantar un poquito la placa del piso para que haya una mejor circulación de calor de la misma forma que 100 grados antes de la temperatura final darle una mesetita, hacer una mesetita, entonces te empareja todo el calor del horno. En el CS8, en el CS10 básicamente el cuidado de las placas y tener siempre el cuidado de no pegarle a la termocupla cuando estás cargando con las placas. Algo fenomenal. porque el CS10 tiene resistencias en el piso, entonces tiene mucha mejor también circulación de calor y todo. Sí, porque una de las preguntas que le han hecho uno de los seguidores era preguntando si se podían apoyar las piezas directamente en el piso. Se pueden apoyar las piezas en el piso si vas a hacer un bizcocho, si vas a hacer esmalte, no, 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 siempre, siempre una placa abajo, más que nada porque se te rompe una pieza, se chorrea esmalte, cualquier cosa, va a caer sobre la placa y no sobre el ladrillo directamente. Claro, de parte el ladrillo es poroso, si le cae esmalte se lo va a chupar, si uno lo saca ya tiene que hacer un pocito, si uno no lo saca, el esmalte se va a ir calentando y enfriando, calentando y enfriando y se va haciendo un agujerito se lo va comiendo al ladrillo, eso a veces pasa en las ranuras, hay que tener cuidado, el tema es cuidar de no ensuciarlo con, de que no le chorree nada, o cuidarse de algún posible accidente, sea con un esmalte que se chorrea, una pieza que se corre, o se cae. Y después, por ejemplo, mucha gente pone, yo incluso, creo que vos también Laura lo harás, te pone apoyar piezas arriba para que te seque, eso sí, está totalmente permitido, se apoyan piezas arriba cuando está funcionando porque el calorcito que larga no seca las piezas, se pueden apoyar piezas abajo, entre las patas del horno también, y lo que no, apoyar otras cosas, a ver, porque nos ha pasado de ir a arreglar un horno y que tenga, por ejemplo, un colchoncito parado atrás. Claro, esa almohada de las piezas, de poner las piezas guardadas atrás del horno. Tiene inflamado. Te olvidás que está guardada ahí. Pero bueno, sí, o yo he visto, por ejemplo, a veces que apoyan cosas con, yo les digo a mis alumnos siempre, cuando llevan las cosas a salas de horno, por favor, siempre o en cerámico o en algo, nunca llegar con madera o cartón, porque a veces apoyan cosas, el horno se enciende y ese cartón o esa madera queda apoyada sobre eso y empieza a calentar, así que no es chiste. Es importante que te den cuenta eso. Sí, sí, siempre nosotros lo que recomendamos es o una placa cerámica o, yo por ejemplo tengo las rejillas de heladera industrial, las rejillas grandes, entonces pongo esa rejilla, pongo un pilarcito para hacer como hago con las placas adentro del horno y apoyo todas piecitas ahí adentro. Y listo. Chicos, una pregunta, si quisiéramos comprar por ejemplo los productos de ustedes, ¿cómo hacemos? ¿Nos metemos en su Instagram, tienden en una tienda? Porque esto es algo que me preguntaban mucho también. Sí, el Instagram nos encuentran como Hornos Nido, ahí nos mandan un mensajito y contestamos, contestamos, tratamos de contestar bastante rápido y si no, el que quiere me pide el celular, le mandamos el celular y podemos charlar cualquier duda o le paso dirección y pueden venir a casa a ver nosotros. Lo más seguro es que yo pase el teléfono a ustedes porque tengo varios que me consultaron, pero bueno, les dije que miraran el vivo primero porque ustedes también en su página, en su Instagram tienen un montón de fotos de lo que hacen, entonces que puedan chusear y ver primero, que escucharan el vivo y después les compartir, así que seguramente ahora me voy a encarar de ir compartiendo ahí el teléfono y los datos para los que consulten, necesitan, cuando termine el vivo igual, viste que queda subido, les aviso a todos los que están ahí conectados, preguntando, voy a poner acá en los comentarios del video también el link a la página de los chicos para que puedan ingresar y seguir viendo lo que hacen. Bueno, yo les súper agradezco. Sí, incluso, Lauri, esto es como una gran comunidad, nosotros por ejemplo damos para los hornos un año de garantía y seguimiento telefónico, eso es de por vida. Hay mucha gente que nos ha comprado hornos que por la distancia no podemos ir a su taller, por ejemplo, no sé, si nos compraron un horno en Ushuaia, no podemos ir hasta el taller, ¿no? Ojalá pudiéramos. Pero bueno, se pueden hacer videollamadas y todo y vamos haciendo así mediante videollamada para explicarle cómo cambiar los programas, cómo modificarlos, cómo agregar programas nuevos, cómo armarte un programa si no tenés idea, eso por un lado. Y después cualquier desperfecto del horno o algo también mediante videollamada y todo vamos tratando de solucionarlo y todo. Si ya sos de acá de Mar del Plato, sos cerquita, hoy fuimos, por ejemplo, a un taller en Sierra de los Padres a ponerles unas grampitas a las resistencias y le dejamos unas grampas. Nada, más que nada para que a medida que lo va usando también la persona que compra su horno no le tenga miedo y aprenda a tocarlo y arreglarlo y a cuidarlo, ¿no? Totalmente, Bueno, te digo que eso es re importante, vos sabés qué hace la diferencia. A mí me ha pasado comprar hornos de marcas muy reconocidas y que cuando lo terminás de comprar empezás a llamar para preguntar cualquier cosa y no te responden nunca más, pero nunca más, ¿eh? Y no me ha pasado a mí sola, conozco un montón de gente y son marcas a veces muy reconocidas, con mucho renombre, pero tal vez ahí está el punto débil, en el seguimiento del cliente. Y a veces es muy importante eso, porque realmente, sobre todo para los que nunca hicieron cerámica y compran por primera vez un horno, saber que tenés un apoyo, alguien al que podés consultar y que cualquier cosita ahí está acompañando tu proceso está buenísimo. Así que bueno, chicos, yo les... Sí, por eso te digo que esto es una comunidad, porque a nosotros nos pasa que como quedamos conectados y todo, no sé, esta semana me mandó una chica que tiene un horno nuestro hace un año y medio, más o menos, y me manda, dice, Cari, dice, hice mi primer horneada mixta y piezas con Flux, porque armamos un programa exclusivo para que tenga ella cuando hace Flux, y bueno, y son cosas lindas también que te vayan diciendo esas cosas y todo. Es una satisfacción, obvio que sí, es con... Yo siempre digo que uno va creciendo con el compañero en ese sentido, y más en la cerámica que es como que realmente es un... Yo siempre digo que es un arte comunitario, no tenés forma de aprender solo cerámica o de hacerlo solo, así que bueno, nada, eso siempre... Nos vamos nutriéndonos a otros y aprendiendo unos de otros, así que ese es un poco el espíritu. Y a nosotros el tema ese también de ir, ir a los talleres, vos me llamaste Cari, mirá, me está haciendo esto, no sé por qué, bueno, vamos a verlo y todo porque nos sirve para aprender a nosotros también. Justo por esta chica que yo te contaba de Santa Celina, le empezamos a agregar al programador, a la caja donde va instalado el programador, un voltímetro, por ejemplo. El voltímetro, vos lo aprendés y te marca la potencia de los kilowatts que están entrando en este momento en tu lugar donde tenés el taller. Entonces, como justamente en Mar del Plata fluctúa muchos de día y de noche lo que te va entrando en ciertos horarios por ahí, a las 8 tenés una potencia, a las 10 tenés otra y son dos horas de diferencia nada más. Si es invierno, si es verano, entonces bueno, vos lo aprendés y ya sabés y vas conociendo también a qué horarios te conviene prender el horno y todo. También para eliminar esa respuesta de decir, uh, debes tener baja tensión y que tengas que llamar a un medicista a medirte, no, ahí te marca lo que está entrando, si es 190, si es 222. Entonces ya esa duda ya se saca. Sí, buenísimo. Chicos, mil gracias. Cosas que nosotros hacemos de... Ahí veo que están preguntando cuántas piezas entran en el horno, qué precio tienen. Bueno, yo los invito a que les pregunten directamente a los chicos porque no vamos a andar diciendo precios de horno, no sé si quieren ustedes decirlo, pero de última yo les recomiendo que directamente entren y vean la página de ellos para chusmear un poquito. Pero lo que interesaba era crear este material un poco de estudio porque a mí lo que me interesa desde la página es siempre estar fomentando un poco esto de, bueno, tengo que comprar un horno, qué cosas tengo que tener en cuenta para la instalación, qué cosas tengo que tener en cuenta en cuanto a medidas, programador, bueno, creo que todo eso lo fuimos contestando en el vivo, así que bueno, agradecerles muchísimo su tiempo y su experiencia, sí, de poder compartir este ratito con nosotros. Gracias a vos, Laura. Un abrazo enorme. Gracias, nos estamos viendo. Queda el vivo acá grabado, recuerden que después vamos a subir la página de los chicos para que puedan ingresar, así que bueno, gracias por todo, un abrazo grande, Kali Guille, gracias por todo, un abrazo. Gracias, hasta luego. Chau, chau, salud. Chau, chau.